Me vale, me vale, me vale todo No puedes criticar a los hijos de cero Queremos que no la muera, pero me he ido por adentro Y es una de esas personas, te digo la solución Me dice que ya no podes perdonar así, te digo que no podes ya Vale, me vale, me vale, me vale, me vale Yo soy así, me vale, me vale, me vale Y todo mundo que estás Vale, me vale, me vale, me vale Me dice que ya no podes perdonar así, te digo que no podes ya Vale, me vale, me vale, me vale, me vale, me vale Yo soy así, me vale, me vale, me vale